Segunda oportunidad Aquí está En césped y hace falta La posibilidad de tres puntos se convierte en tiro libre Si no fuera así estaría mucho perro de lo que está Lanzado dos tiro grimes en el partido convirtió uno y falló el otro Y el tiro libre no entra Están moviendo muy bien Las piezas intentan La defensa no consigue detenernos Exacto Le toca defender a Antetokounmpo La juega Antetokounmpo con 11 puntos Mate de Chani Antetokounmpo Está siendo extraordinariamente fijado y mantivo pero no puede hacerlo todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!